En la madrugada de hoy, ni bien recepta la denuncia de una mujer, mayor de edad, en contra de su expareja, un joven de 29 años, a raíz de esta denuncia, bueno, se procede a la fiscalía, ordena la detención de esta persona, la cual se efectiviza momentos después, ahí en Lácar y Mercedarios, Barrio Los Olmos, donde se procede a la detención de esta persona, el cual es trasladado, por supuesto, a autor del delito de amenazas, que también lo que incurre dentro de lo que es violencia de género, el cual es trasladado y alojado de exposición de la fiscalía en todo. ¿Pero es la primera vez que la mujer denuncia acciones de amenaza? Anteriormente no había hecho ninguna exposición. No, 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 esta pareja estaba separada, vive cada uno en su domicilio, pero ayer, bueno, por una cuestión de que el masculino fue al domicilio, bueno, eso son cuestiones, digamos, que se tiene que investigar, pero en sí, esto son amenazas, no hay agresión, digamos, física, por lo tanto, se procede directamente a liberar la hora de atención por parte de la fiscal y, bueno, se concreta en momentos después, esto fue alrededor de las 2 y 10 de la mañana aproximadamente. ¿Tiene antecedente el joven masculino? No, no tiene antecedente, no tiene antecedente.